Música Soy Verónica, estudié Ciencias Ambientales en la Universidad Miguel Hernández y hoy en día me encuentro en Turku, Finlandia, haciendo un doctorado sobre la producción de biofueles de forma sostenible. Más o menos. Pero todo esto no hubiese sido posible si no llega a ser gracias a los consejos del Observatorio Ocupacional, que me ayudaron a tener una mente proactiva y animarme a salir fuera. Ahora os toca a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Música